...un intermedio avanzado. ¡Aplausos para ellos! A veces, a veces, es un poco que me dice que me va a dar la mano a todos, que me dice que se pongan de pie y vamos a dar a todos. A los que van a recibir el diploma de Adob Flash. Adob Flash. ¡Ajá! ¡Gracias! A todos, con los ojos. ¡Gracias! A los que van a recibir el diploma de Adob Flash. ¡Sin pena! ¡Gracias! A los que van a recibir el diploma de Publisha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!